En la reunión sostenida con el Ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, y las principales autoridades regionales, provinciales y policiales de la Libertad, se analizó la problemática y las medidas a tomar en favor de la seguridad ciudadana de la región, evento en el cual el alcalde provincial de Escope, Dr. Samuel Leiva López, gestionó el aumento de personal policial, apoyo logístico y mejoramiento de infraestructura para algunas comisarías de esta jurisdicción. En su intervención, el alcalde escopano expuso sobre los avances obtenidos en materia de seguridad ciudadana, así como la problemática y deficiencias que aún se tienen en este aspecto, como es el escaso número de personal policial, falta de unidades motorizadas e infraestructura inadecuada, por lo que se hace necesario el apoyo del gobierno central para garantizar buenas condiciones de trabajo para el personal policial y garantizar la tranquilidad del vecino escopano. En la reunión realizada en la Casa de la Identidad, se contó con la presencia del gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés Farías, congresistas de la República, Gloria Montenegro, Daniel Salaverri y Luis Yica, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, así como comisarios de las dependencias policiales de toda la región La Libertad. Trabajo con alcaldes y comisarios. El propósito de esta reunión es dialogar sobre la situación de la seguridad y sobre la relación entre autoridades, alcaldes y los comisarios para mejorar el trabajo. A las 7 de la noche vamos a hacer una conferencia de prensa, donde debemos conocer los resultados de esta reunión de trabajo. En ASCOPES sabemos que los distritos de Paiján, Casagrande y Cartabio tienen el mayor índice delincuencial, por lo que ha habido el compromiso del ministro Basombrío que el apoyo en infraestructura y equipamiento va a llegar a los distritos que tienen mayor índice delincuencial. Actualmente ya está en proceso de construcción las comisarías de Arrasuri, Magdalena de Cao y el complejo policial de Paiján, valorizado este último en más de 9 millones de soles. La reunión ha sido muy fructífera, dijo en declaraciones el alcalde de ASCOPES. Por otro lado, el burgomaestre ASCOPANO saludó algunas decisiones importantes tomadas por el gobierno entrante con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, como es el cargar en el recibo de Irandina, el pago por el rubro de servicio de serenazgo, ley de prisión efectiva por 7 años a quienes porten armas de fuego de manera ilegal, ley anticorrupción, ley de protección de testigos, construcción de un penal de alta peligrosidad, entre otros anuncios importantes. Finalmente, Leyva López indicó que como alcalde provincial y presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, continuará trabajando por erradicar la presencia de la delincuencia en esta provincia, lográndose realidad el anhelo de los vecinos, como es el vivir en una ciudad segura que garantice su tranquilidad y la de sus familias. Bueno, yo creo que es una bien muy fructífera. Recuerdo cuando nuestro ex gobernador César Acuña Peralta traía a los ministros, se percó todo su equipo técnico, y nos convocaba a los alcaldes y estábamos temas muy puntuales en la mesa de trabajo. Es muy buena esta reunión, que se está volviendo nuevamente a darse, me dijo la gerente Manuel Jimpen, me dijo que esta reunión, expuesta la problemática de la provincia de Escope, tanto en la Casa de la Identidad como también acá, en la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que yo soy miembro nato como alcalde de la provincia de Escope, una de las provincias más pobladas. Le dejaban inclusive un cargo también con un CIDI de toda la problemática de la provincia de Escope. En lo que respeta a la provincia de Escope, todos sabemos que los distritos de Paiján, Casarán de Cartago, tienen más sienes de delincuencial, y toda la logística, tanto de infraestructura, equipamiento, va a llegar a los distritos que tienen mayor índice de delincuencial, llámese por ejemplo patrulleros. Hay 2.500 patrulleros que la gestión pasada compró, falta 800 aquí, aparte va a comprar 2.000 caminenta, 4x4 más, o todo terreno. Igualmente ya está en proceso también ya la construcción de las comisarías de Razzuri, de Magrana de Camp, el complejo policial de Paiján, por 9 millones de euros sobra por impuesto. O sea, hay una asociación de bancos que se ha unido, ahora por impuestos a nivel nacional, y 500 comisarías van a construir. Dentro de ya está 9 millones y pico del complejo policial de Paiján. Bueno, ya eso sí, en la casa de Teaquía, como ya en la reunión del CORDEC, ya está implantando 9 medidas, por decir, hay muchos problemas de los municípios para cobrar de vitrio, ¿no? O sea, se quiere cargar en el recibo de hidrandina el rubro de selenado, por decir. Entonces, con eso, yo creo que la población quizás en un momento dado puede, de repente, molestarse, pero después se va a contentar cuando ya vea que sus tributos se han invertido, por decir, en cámaras de biovigilancia, centro de monitoreo, de repente hay mejoramiento de los patrulleros, mejoramiento de infraestructura. Eso es muy importante. O sea, es una ley que va a salir. Igualmente va a haber una ley, una ley en lo que respecta a bandas criminales, una ley también de prisión efectiva a lo que van a aportar a más ilegales. Prisión efectiva de 7 años. O sea, va a ser una ley bien drástica que va a salir nueva, ¿no? Una nueva ley contra la corrupción. Igualmente, se está haciendo un penal para presos de alta peligrosidad, ¿no? Alta peligrosidad. Hubo una ponencia de la congresista Gloria Montenegro de que estos presos, bueno, vayan a trabajar, ¿no? Y generen un ingreso, y no un ingreso prácticamente que se mantiene dentro del penal con el fondo de todos los peruanos, ¿no? Igualmente, va a haber una ley en la cual va a proteger a las víctimas de maltrato y a los testigos también que van a testificar en contra de los glánderes cabezas de bandas. O sea, va a haber también una ley de protección para ellos, también para ellos. Se va a ampliar también, este... Hay 40 personas que deligen la libertad que se van a poner en cartelera nacional para que va a haber un pago para que sean capturados los incentivos económicos, ¿no? En donde se fue a la oposición de la fiscal, ¿no? Lo que se busca al ministerio, al ministro, al interior, es que al Bicentenario, el policía de Perú sea el mejor policía de América Latina. El coordinador de fiscales, de acuerdo a la ley, va a denunciar a los titulares que no llegan a las reuniones del CODISEC, del COPRUSEC y el CODISEC. Deben estar los titulares. Entonces, la fiscalía va a hacer la denuncia respectiva a los titulares que no van a las reuniones, ¿no? Porque envían a los representantes, lo cual no tiene el poder de decisión. Desde el punto de vista se va a retomar. Es muy importante también el aporte del gerente regional de educación muy a rondo en lo que respecta a innovaciones de la currícula educativa y cerrar temas de seguridad ciudadana en las instituciones educativas de la región de la libertad. Y que probablemente sea un piloto a nivel regional, ¿no? ¡Suscríbete al canal!